Hoy voy a pecar de alcahueta, sí señores, porque si anoche se fueron de celebración y hoy están con una resaca horrible, pues yo les tengo la solución. Los ingredientes son muy sencillos, les voy a mostrar cuáles son. Tenemos el zumo de un limón, el zumo de una rodaja de piña, jugo de tomate, que el tomate es increíble porque ayuda a limpiar el hígado, que es el gran damnificado de las noches de fiesta o de las comidas grasosas, en fin. Y tenemos el zumo de tres zanahorias, cilantro, un puñadito, este lo he picado con anterioridad, aquí tenemos chile verde, a los que les gusta el picante, aunque en este estado la verdad es que no pica mucho. Y para la sed pavorosa que los aqueja, el hielo, entonces voy aquí a poner mis ingredientes en la licuadora. Limón Piña Tomate Zanahoria Vamos a ponerle el chile, recuerden quitarle las semillas. Y pueden hacerlo al estilo frappé, yo prefiero licuarlo así y ponerle el hielo al final. Música Ahora vamos a servir. Música Ahora le vamos a poner el toque secreto, que es un poquito de cilantro. Música Bueno, ya ven, un zumo natural, pero eso sí, prométanme que no se van a volver a pasar de copas, por lo menos no tan pronto. Salud. Música Música